Por ti volaré, espera que llegare, mi fin de trayecto eres tú, para mi libro los dos. Por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos, por fin contigo viviré. Nunca te podré olvidar, porque me enseñaste a amar. Con un sorbito de champán, brindando por el nuevo amor, la suave luz de aquel rincón, hizo latir mi corazón. En Galicia un día me escuché, una vieja historia en un café. Era de una niña, que del pueblo se escapó, anduríña joven, que volvó. ¡Gracias! 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 Yo me enamoré, por eso tú, tú serás mi baby Tú me dijiste adiós, no sé por qué razón No sé, no sé, no sé Qué culpa tuve yo, fugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? I don't have princess kids And I don't have hopes and dreams I don't have anything Since I don't have you If I give my heart to you I must be sure from the very start That you will love me more than hell If I trust in you Oh, please Don't run and hide If I love you too Oh, please Don't hide my pride I have Cause I couldn't stand to pray And I would decide for a new love Oh, sí, babe It's all my home Let's keep the life underground Turn cowards across the floor I was feeling kind of ceasing I was feeling kind of ceasing The crowd called out for war Oh, who was climbing harder As the city's real away Oh, we call out for another dream Waited, row the train Si tienes un hondo pelar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, siendo tan niña, me enseñó a besar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.